¡Hey! ¡La muestra! ¡Oye, nos sigue! ¡Moderita! 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 Una nuez, fin de la ciudad Quedote con su otro dedico en su pescado Nos abrazan sombra de alterar Que a la palabra soñará Conmigo, sin palabras, como la profunda del mar Si mis historias te quedan de ahí, si no sigues no, dame en la caña Para respirar, para respirar, para respirar Para respirar, para respirar, para respirar Y con la realidad, que no para no, que hacer mal Viviendo en un profundo sueño, que no se hace no, de olvidar Conmigo, sin palabras, como la profunda del mar Si mis historias te quedan de ahí, si no sigues no, dame en la caña Para respirar, para respirar, para respirar 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!